hola a todos yo soy alex diet y estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar qué pasa si le pegan a lady grey un vídeo digo un comentario perdón en el vídeo de resucitando lady grey parte 28 pero de la primera ronda de fable 2 que me puso haz un vídeo pegando la lady grey es muy chistoso me lo hizo john gaviria si gaviria y después en el último vídeo que penúltimo vídeo que subí perdón que fue en el de la banshee blanca y el teo b y griega porque mencioné al principio de ese vídeo justamente lo de este comentario que me pusieron que si le pegara porque es inmortal por ejemplo está el comentario de hechido 15 lo que pasa es que hay un easter egg que si le lanzas el conjuro a ceros ella agarra las espadas se irritará como película de terror pero ya no morirá ni recibirá daño también sadhana yukimura eso de pegar a lady grey es porque si no estoy mal es inmortal y más cosas de ahí cal y bal o m lady grey es inmortal cualquier ataque no le hará nada y de ahí creo que fueron todos los que me pusieron algo sobre eso entonces vamos a hacer caso a los comentarios aquí está lady grey prácticamente solamente me casé con ella la mandé a vivir aquí ya y entonces vamos a hacer el lo que nos piden primero vamos a comprar el conjuro a ceros que dicen que es con el conjuro a ceros con el que se debe hacer y vamos a ponerlo aquí primero también vamos a quitar la seguridad en la seguridad y vamos a lanzarle el conjuro no sé nada o así pues no agarran las espadas pero si se confirma que es inmortal vamos a subir la apuesta y vamos a ya no me alcanza para el otro pero vamos a hacerlo a nivel 4 para que vean chin cambié la entrada no esperen si se está viendo es que le cambié cambié al el está muy alto está vamos a hacerlo a nivel 4 a ver ok ok a ver de nuevo a nivel 3 a ver de nuevo y voy a poner la cámara en en primera persona pero te voy si es cierto hace como bandido vamos a salir sin guardar y vamos a volverlo a hacer porque como ya perdió prácticamente toda la bueno ya me empieza a tener miedo y así empieza nuestra o saben que lo voy a hacer en la en la primera ronda porque ahí es donde ya tengo a lady grey y tengo todos los conjuros entonces vamos a estar probando los diferentes conjuros a nivel 4 a nivel 5 para pues para ver que que más hace o sea tal vez no nada más sea con el conjuro a ceros vamos a ir directamente con lady grey mmm y esta sonia quien es quien sabe mantenimiento bueno ok esta raro esta raro esta raro que bueno lo de inmortal tal vez no me sorprende por lo de la misión con la que la resucitas pero lo de las caras a mi me da la impresión de que vamos a poner a nivel 5 este no el perro espérenme perdonen es que mi perro estaba aquí adentro y como ladro un perro allá afuera se puso la ladrar espero no se escuche tanto de fondo así que bueno pues ya tengo aquí aceros a nivel 5 vamos a ver qué es lo que hace ah pero se fue corriendo ok a ver ahí ahí está ok ok no no besties es un crimen golpea inocentes si le pongo caos ok es una estupidez de mi parte haberle puesto caos pues mira la niña eh pues ya se fue bueno eso es por caos ah ahí está vamos a ponerle este espérate espérate y ahorita vamos a probar creo que ya se divorció de mi eh deja de estar corriendo mmm si creo que ya se divorció porque está caminando sin fin ok ok mira ya me están enunciando por violencia intrafamiliar creo a ver y si le pego ah con la con el martillo no me va a dejar ok ah bueno miren voy a reiniciar esta parte este y voy a volver a hacerlo voy a volver a intentarlo está más bastante curioso y así empieza nuestra historia sobre todo el detalle de lo de aceros porque no lo está haciendo con ningún otro hechizo chín ya me fui con este me raro importa eh voy a regresar aquí con con lady grey fíjense que creí que al principio era una tontería pero está no creo que sea tanto un easter egg sino más bien un error del juego porque me ha tocado en varias ocasiones que por ejemplo voy a recibir un regalo de una mujer y la el audio que se escucha de toma hice esto pensando en cosas así pero el audio es de un hombre entonces mmm bueno vamos a ver con la espada a ver ok pues no con la espada no reacciona y con el arma abundando la cabeza a ver pues sí es cierto es inmortal no sé todavía hasta cómo hacer los ataques en cadena todavía pero bueno no no esto ya califica como violencia intrafamiliar a ver eh salir y no guardar voy a regresar con el la otra partida pero y así empieza nuestra historia o sea lo del audio sí siento que no es un easter egg siento que sí es un error del juego lo de la inmortalidad lo de la inmortalidad sí creo que haya sí sí creo que haya sido hecho a propósito o sea yo sí creo que haya tratado de hacerlo una una cualidad de Lady Grey lo del audio lo del audio me deja un poco intranquilo no sé si agregarlo también o sea que sí sí contarlo perfectamente como easter egg o no hacerlo vamos bueno primero a guardar y continuar para ya no estar regresando tanto mmm mmm no sé díganme ustedes qué es lo que consideran si lo consideran perfectamente un easter egg o cuánto es lo que me falta mmm no faltan más de 100.000 pero vamos vamos a tirárselos sin algur ahí está ok ok porque a ver al nivel 2 reacciona ah sí sí reacciona al nivel 2 pero obviamente tarda más tarda menos perdón porque el efecto ahí está ah está rarísimo jajaja gracias a todos los que comentaron esto porque créanme yo no me lo sabía no me lo sabía de hecho quería hacer una prueba antes de grabar pero dije no quiero hacerlo con reacción auténtica y sí me sorprende porque o sea si es la reacción de un bandido o de sí de un bandido creo que sí es un bandido exactamente de un bandido o de una persona que se va a convertir en valverino cualquiera de las dos aunque creo que es más la primera afortunadamente no pierde amor a pesar de los golpes y pues creo que sería todo déjenme leer tantito los comentarios para ver si no hay algo ah pasé esta misión ese no mmm fantasma de rockrich a ese luego lo contesto es inmortal ajá no le hará nada si le lanzas el conjuro de acero de acero gritará como un bandido o como un guardia ándale esos dos pero creo que lo puede dañar los malignos como bandidos creo caos y tos creo que sí creo que lo los demás enemigos pueden dañarla o pueden llegar a matarla aquí por ejemplo en el caso de la de del cementerio de bowerstone si salen decapitados creo que sí pueden llegar a matarla vamos a comprobarlo ya que está aquí el ella vamos a comprobar si es solamente inmortal a mis ataques o es inmortal a cualquier ataque bueno es inmune cualquier ataque vamos a ver aquí ahí está pero primero hay que ver si salen aquí los bandidos si no me la llevo directamente a brightmarsh digo los bandidos los decapitados que creo que de este lado van a salir si no se me la llevaré directamente a brightmarsh mmm sí no van a salir aquí y lady ah aquí está vámonos a brightmarsh pero la región de bueno el área de la granja inundada vamos a checar con la banshee viajar al sur del banshee se ha ido volviendo muy arriesgado a lo largo del último siglo pues los caminos se desmoronaban o quedaban bloqueados los piratas ah no ya lo cancelé bueno de esto va a ser la última comprobación ya vimos que al menos es inmune a mis ataques ahora vamos a ver si es inmune a los ataques de una banshee y la banshee y la banshee capaz esta mujer es un amuleto anti banshee vete para acá a ver vamos a subir aquí sería curioso fíjense sería curioso aunque no creo que pase que ah mira estaban abajo peleando pues ya ni modo están peleando con un malverino ah por aquí van a salir también no creo que si me debió haber ido para allá abajo aquí están miren aquí están a ver lady grey y si le pegan a ella a ver no le están pegando si ok 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 le están pegando y no se que cuantos golpes se requieren para matarla pero al menos pero al menos por lo que estoy viendo es inmune a cualquier ataque si está siendo inmune a cualquier ataque pero espérense no ningún ningún aldeano aguantaría tantos golpes es pues si es unos cuantos golpecitos más a ver si es inmune inmune a los decapitados vamos a hacer la mira también le pegaron un rayo y nada vamos a hacer un último va a ser más arriesgado pero bueno mmm creo que las alas aullantes es más fácil de encontrar valverinos probablemente sea inmune a los ataques de eh decapitados porque ella es una muerta entonces mira justamente aquí están unos valverinos lady grey y la hace muy atrás no uy uy vamos a ver ahí atáquenla atáquenla ok le están pegando y tampoco le hacen nada uy ah le gusta que me peguen mira pues por lo que estoy viendo y creo que podemos confirmar lady grey si es inmortal no si bueno no solo es inmune a mis ataques tanto de cuerpo a cuerpo como de larga distancia como de magia sino que también es inmune a los ataques de los decapitados y de los eh valverinos lo último que faltaría sería comprobar lo de los bandidos pero eso se los voy a dejar a ustedes para que también tengan tarea jajaja y porque creo que ya se me hizo un poco largo el video así que bueno espero que les haya gustado en conclusión lady grey es inmortal o bueno es inmune vamos a dejarlo como inmune porque después va voy a tratar de hacer un video tratando de matarla probablemente si se pueda morir pero saben dónde en la rueda del infortunio si alguien puede comprobar que lady grey puede matar digo puede morir en la rueda del infortunio se los agradecería mucho saben que vamos a hacerlo de una vez mmm para que dejárselos a ustedes si puedo hacerlo yo vamos vamos a comprobar si lady grey es inmortal o no si muere en la rueda del infortunio no es inmortal y solo es inmune a ataques físicos parece que es un buen sacrificio el que traes ahí figura lleva la ofrenda al círculo de sacrificios no importa si la si no es la como no crees que los canallas te sigan aquí a mi me cuesta horrores ahí está vamos a ver si es inmortal no debo decir que los chicos están impresionados no es inmortal de hecho tienes tantos puntos de lealtad que estás a un paso de beneficiarte de nuestro plan de recompensas ok bueno esto ya no importa porque ya lo hemos escuchado pues bueno hasta aquí lo voy a dejar hemos comprobado que lady grey me quiere salir sin guardar ahí está lady grey no es inmortal solamente es inmune a ataques físicos ya comprobamos que es inmune a mis ataques comprobamos que es inmune a ataques de balberinos y de decapitados imagino que va a ser el mismo resultado si lo checamos con bandidos con sombras si con sombras porque bianches no que yo recuerdo no hacen ataques y con escarabajos que escarabajos es el enemigo más pequeño de de fable así que bueno espero que les haya gustado muy buena idea y muchas gracias a todos los que me comentaron sobre que sobre lo de lady grey sobre todo creo que el primero que había sido john gaviria que fue el primero que me lo puso y los demás que me lo confirmaron que les voy a volver a decir que es hechido 15 cal ibal om sadana yukimura y creo que ya son todos y bueno como había dicho anteriormente john gaviria así que bueno espero que les haya gustado y nos vemos en otra adiós y y y y y y y y y